Oye, oye, hijo de la guayada que se te metió ahí, ahí en la llanta, ven para acá güey, aquí que está el lugar donde está todo mero mero, mira, mira las llantas que tenemos, tenemos de las granditas, de las chiquitas, de las medianas, de las poquitas, aquí tenemos un servicio y a madre güey, mira nada más, mira nada más, aquí tenemos expertos en la materia, tenemos toda clase de, tenemos toda clase de llantas, así como la ves, mira, aquí tenemos a mi esposa, hacemos las llantas, y en menos de 7 minutos, 7 minutos, y ahí está mi hijo de su pinche madre, no mames güey, si no vienes de otra madre, pues a los negritos vienen, aquí te viene todo cuadrado, mira, de un carro bonito, carros rojeitos, carros medio medio, y aquí, aquí está su señor, mire, este es el mero mero, así, así hacen las llantas, medio mero, para que vean, y no, no se me pierda, estamos en la avenida, sal si puedes, barrio apenas puedo, y tres, ay no mames güey, vas a tener que investigar, aquí te va, aquí te va, ahí está el teléfono, no seas mero bruto, ahí está el teléfono, mira, aquí está la conda, aquí no te van a robar, pero te van a asustar hermano, como tú, ven a cambiar sus llantas y nos vamos.